Conviene no olvidar la línea que estamos siguiendo este año, que es la de la teología del gozo. De la verdadera teología, puesto que, como estamos viendo ya ahora, toda otra teología es una propedeutica o introducción a la teología del gozo. De Dios se puede saber algo, más bien gracias a lo que no decimos de él, y a Dios se puede uno acercar con su buen comportamiento. Es decir, que la teología del pensamiento, la lógica, y la teología del comportamiento, la moral, acercan a Dios. Pero la experiencia de Dios, que es el cristianismo, Dios en el centro, o uno en el centro, que es Dios, la experiencia de Dios se hace a través del corazón y del amor. Sin duda, Cristo tenía dificultades para dar a entender lo que quería dar a entender, lo que nosotros vamos a decir hoy y durante todo el curso. Cuando uno dice que a Dios no se le acerca a uno tanto por la inteligencia, ni por el comportamiento bueno y correcto, cuanto por una experiencia cordial y amorosa, uno corre el peligro de decir que Dios, primero, no es conocible, pero, segundo, que Dios es un objeto del sentimiento. Es decir, que Dios es un tema de sentimentalismo. Y a Dios se acerca a uno por la cordialidad, por el temblor del corazón, por la sensibilidad, por la capacidad de emocionarse, y todo esto es muy superficial si no se tiene cuidado. Muy superficial. Tan superficial que entonces resultaría que a Dios se le tiene cuando se le siente, y no se le tiene cuando no se le siente. O sea, sería horrible. Ven cómo es difícil de decir. Y desde luego, desde la ignorancia, más difícil todavía. Pero Cristo se encontró con este mismo problema. Hay que tener cuidado cuando hablamos de Dios. Y si logramos decir las cosas concatenadamente, de forma que unas se vayan colgando de las otras, al final sí que podremos tener una idea de lo que queremos decir cuando decimos que Dios no es decible, sino que es experimentable. Pero claro, ya dije, no sé en qué lección, que esto es un capicúa. Dios no es decible, pero es experimentable. Pero para decir que es experimentable, yo tengo que decirlo. Luego, ¿cómo se entiende esto? De Dios no podemos decir nada, sino que le podemos experimentar. Pero es que resulta que para que alguien experimente a Dios, necesita que le digan algo de Dios. ¿Verdad? Entonces sería un círculo del cual no podríamos salir condenados a dar vueltas eternamente en el eterno retorno, sin retorno, y perdidos ahí, en las vueltas que da la vida. Yo creo que si retenemos estas ideas, más lo que dijimos el otro día, más otra idea que está dicha de antiguo, que es que hay que hacer la teología por etapas, desgraciadamente, y que hay cosas que se dicen consecutivamente, pero que son contemporáneas, como en la historia. Entonces, si retenemos estas ideas, creo que hoy vamos a dar un paso importante en, otra vez, en la inteligencia de lo que se quiere decir cuando Dios no es inteligible. Por lo menos esto se puede entender, ¿verdad? Podemos entender que Dios no se puede entender, pues eso. Y entonces decimos, bueno, entonces un acercamiento a Dios, ¿cómo se hace? Si no es por la razón. Yo me acerco a la matemática en la medida que penetro sus secretos. Si Dios no es asequible a través de la razón, y lo es a través del corazón, ¿qué queremos decir cuando decimos que Dios no es pensable, sino que es sensible, sensible al sentido de ser capaz de ser sentido? Entra en el sentimiento. Decimos en realidad que de Dios se tiene una experiencia o no se tiene nada. Y Jesús, que se encontró con el problema de explicarlo por parte del auditorio, se inventó una serie de cosas. Una es fundamental. Y esta fundamental, que es la que decimos hoy, es lo que llamamos la kénosis. Esta palabra, kénos, en griego, significa vacío. que en griego moderno hay otra palabra que es esta, kainos, que se lee kénos. Ahí en griego se lee e, como en francés. Entonces hay dificultad si uno no lo entiende bien. Hay un kénos con épsilon, que significa vacío, y hay un kénos, que se escribe kénos, que significa nuevo. Este kén, kén, aquí, es la raíz siempre de novedad. Fíjense, en latín existe, lo que pasa es que tiene la, 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 el prefijo re, re, ven el kén, sen, kén, ken, ken, reken, reken, es reciente. Lo digo para que no nos equivoquemos, estamos hablando de este, de kénos con épsilon, que significa vacío. Bien. Este vacío, esta kénosis, kénosis es el sustantivo, la vaciedad, o el acto de vaciarse, en Jesucristo y en nosotros, que viene de kénos, de kénos, pero kénos es tan importante como el kénos, porque kénos, que es lo nuevo, justamente es lo que sucede después del kénos con épsilon. Cuando uno se vacía, se hace reciente. De kénos nace el kénos. Cuando uno se vacía, se hace hombre nuevo. Es decir, que el hombre nuevo es un hombre vacío de, ya diremos de qué. Así que las dos palabras hay que jugarlas bien. Kénos y kénos, son una función de la otra. De forma que uno está tanto más vacío, cuanto más nuevo es, y al revés, uno está tanto más nuevo, cuanto más vacío es. Esta tesis, que es novísima, sobre todo en teología del gozo, es la que vamos a explotar hoy. En la carta a los filipenses, San Pablo dice que Jesús, Cristo, se despojó de su rango, esto les suena, ¿verdad? Y cito de memoria, porque ahora interesa de paso solo. Se despojó de su rango y tomó la categoría de hombre. Este despojarse de su rango, se dice en griego, e kénosem, se hizo kénos, se vació, se vació, y se hizo hombre. Bien, esta kénosis, que vamos a encontrar, digo, muchas veces, y que llamamos el vacío, un vacío que en cualquier experimentación de Dios se impone siempre, a oscuras y sin nada, ¿les suena? Esto es una kénosis. Noche oscura del alma, esto es una kénosis. La vía del desierto, o la soledad del desierto, todo eso son kénosis, son típicas de todos los místicos. Con lo cual, fíjense qué cosa sucede, estábamos diciendo, a Dios nos podemos acercar lejanamente por lo que entendemos, a Dios nos podemos acercar lejanamente por lo que practicamos, y a Dios nos acercamos bastante más por lo que experimentamos de él. En tanto lo experimentamos, en cuanto nos despojamos de nosotros mismos. Kénosis. Con lo cual, hacemos una contraposición. O sea, que si yo quiero acercarme a Dios, le he de experimentar. Y para experimentarle, necesito desnudarme. Aquí el texto, y toda la tesis de hoy. Para acercarse a Dios, uno necesita desnudarse, o practicar el vacío. Si pusiéramos aquí una serie de equivalencias, por ejemplo, el vacío, el desnudo, a verán lo que sale, el desprendimiento, otra vez es un vacío, pongo equivalentes, en castellano, el desprendimiento, la pobreza, evidentemente, la pobreza de uno, la desgracia, la marginación, estas cosas ya suenan bastante más, ¿verdad? Y, sobre todo, el desespero, en el sentido de que ya no queda esperanza, y lo ponemos así, ya que no tenemos una palabra que nos pueda decir lo que queremos. Ya no queda esperanza. Llega un momento en que uno espera, tiene desgracias, pero espera, y sigue la desgracia, y espera, pero un poco menos. Y al final, ya la desgracia es tal que ya no puedo esperar más. Ya no queda esperanza. Bueno, esta es una kenosis, un vacío. Vamos a ver, pues, si a través de Jesús nos acercamos y hacemos un catálogo, ya verán ustedes. Cuando leemos el texto, los textos de los evangelistas, sobre todo de San Mateo, que es el que más tiempo ha dedicado a la kenosis, nos encontramos con un hecho que no solemos meditar suficientemente. Jesús, al aparecer en su vida, está siempre rodeado de un escaparate nada deseable, detestable. en cualquier momento que sorprendas a Jesús, con un, por ejemplo, una cinta, un film, que lo sorprendiéramos en su vida, ¿verdad? En cualquier momento se le ve rodeado de ovejas negras. Las blancas no están. Esto ya está dicho. Así que si aquí hay ovejas blancas que sepan que no son del redil de Cristo. Cristo solamente quiere ovejas negras. Dos puntos después de ovejas negras. Publicanos, fiquen el escaparate. Publicanos, prostitutas, samaritanos, que son los malditos, no son judíos los samaritanos, leprosos, viudas, qué desgracia, ignorantes, enfermos, ciegos, cojos, tullidos, lo que llamamos hoy outsiders, ¿no? Gente marginada y en el mejor de los casos, niños. Bueno, pues esto es el espectáculo humano. Herodes, Pilatos, el sumo sacerdote, los fariseos, y los escribas nunca aparecen alrededor de Jesús si no es para darle bofetadas, claro, pero acompañándolo nadie. Es decir, que la gente que Jesús arrastra es tremendamente sospechosa. Lo tirado de la ciudad. Lo que decía Marx, ¿se acuerdan? Teníamos, es un fenómeno típico de la aparición de lo religioso. Cuando lo religioso aparece, siempre se ve rodeado de mujeres, viejos y niños que son el desecho de la humanidad. Decía Marx, los viejos porque ya no son, los niños porque todavía no son, y las mujeres que ni son ni serán. Qué curioso, ¿verdad? Noten que estamos hablando del fenómeno religioso. Esto da risa y la verdad todos sentimos en el fondo que esto objetivamente no es verdad pero circunstancialmente sí que es verdad. Ustedes van por la iglesia de vez en cuando pues entretenganse a ver quién está en la iglesia y verán. Mujeres, viejos y niños. ¿No falla? ¿No falla? Sí, ya sé que es circunstancial pero es más profundo el tema. Ya lo he explicado alguna vez y no tengo para qué y si alguien quiere protestar que no me proteste a mí pero ya lo tengo explicado. Ya lo tengo explicado. De todas formas hoy veremos esto que queremos disimular muchas veces. Marx diría viejos, niños y mujeres porque son los desheredados de la humanidad. Es decir, son hombres frustrados. Cuando un hombre está frustrado porque ya no el viejo o porque todavía no el niño o porque la mujer que es una frustrada en tiempos de Marx en siglo pasado lo era evidentemente. Entonces como son unos frustrados se arriman a lo religioso. Por esto lo religioso aparece siempre rodeado de marginados, de gente frustrada, de gente tonta. Bien, pues entonces esto diría razón del tiempo de Jesucristo. Cristo no se presenta nunca rodeado de poderosos o de santos, los fariseos son sus enemigos, o de sacerdotes. Nunca. Sino que se presenta rodeado de publicanos, prostitutas, samaritanos, leprosos, viudas, ignorantes, enfermos, ciegos, cojos, tullidos y niños. Esto tiene una lección evidentemente. Claro, en la pizarra he puesto la palabra, empecemos pues. La gente vacía, vaciada, kenosis. Esto es difícil de entender, ¿verdad? Y más cuando la teología del gozo nos ha enseñado que hay tres etapas en la vía o en el camino del proyecto de Dios que son la primera, la creación. esta creación camina necesariamente hacia la redención o encarnación. Es el número dos. Y la encarnación a su vez camina hacia y se llena de sentido en la salvación o consumación. Esto ya nos daba una clave en la teología del gozo y es que la creación no es un cuadro cerrado y muerto sino que tiene su razón de ser en que desemboca en la encarnación. Todo se creó para que Cristo viniera. No lo desenganchen porque si no les queda el agustinismo teológico que es peligroso. Dios creó y se quedó con la creación y ahí está la creación que es lo que Dios quiere. Y luego lo demás pues viene porque el hombre pecó y como el hombre pecó Dios se tuvo que inventar la encarnación. Esto es una barbaridad. Dios creó para que Cristo se encarnara. Así que la creación camina hacia la encarnación y camina tan esencialmente hacia la encarnación que si Cristo no se ha de encarnar Dios no empieza a crear. Todo se hizo por él, para él, para que él viniera y sin él no se hizo nada. Por tanto, la creación no existiría si no hubiese tenido que venir Cristo. Tan esencial es la venida de Cristo prescindiendo de si Adán peca o no peca. Pero es que además la encarnación de Cristo no se produciría si Dios creador no quisiera a través de la encarnación número 2 llevar todas las cosas a una consumación gloriosa que es una apoteosis de Dios o un descubrimiento de contacto amoroso con Dios.